que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a skydive de la línea generations generations y generations combiner wars de hasbro y pues aquí lo vemos en su modo jet haciendo remembranza claramente al g1 y vemos mucho kibble bueno ni tanto porque no aparecen piernas exactamente pues ahí está este amigos es un un jet muy bonito este muy sencillo pero no por eso deja por lo sencillo no deja de ser bueno viene a ser claramente remembranza al g1 hasta en el esquema de colores y lo que me gustó es que pues viene en un color muy blanco a diferencia de muchas otras figuras que 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 hasbro saca por lo regular hasbro no saca figuras tan blancas y hasta parece enfermero este cuate con sus zapatos blancos no grises trae su su arma y unos postes aquí bueno unos orificios para poderlas poner aquí abajo en las salas si tienen dos del otro de otro área al bot pues puede ponerse del otro lado bueno esto lo vamos a dejar para después vamos a transformarlo vamos a hacer las dos transformaciones a ver es modo jet modo pierna modo brazo y modo robot es un 4 changer bueno lo primero que vamos a hacer es separar la nariz del avión doblarlo de esta manera y ahí queda vamos a separar tantito los brazos de sus de sus postes ahí que vamos a separar esto con el fin de girar lo que es esta pieza vamos a regresar a estas piezas a donde estaban ahí métanse por favor no me hagan quedar mal ya me hicieron quedar mal de hecho ahí ahí está les tengo que gritar para que obedezcan ahora se metieron las otras se separaron ahí está ahora sí bueno se subimos estas piezas de aquí los aleros los aleros salieron en las salas y ahí está bueno ahí está ahora vamos a poner esta pieza a las de acá y ahí tenemos un pie una pierna está bastante bien este sirve para dar patadas así las articulaciones están buenas ya veremos la combinación con superior vamos a abrir ahora a proceder el modo que me gusta que es el modo de brazo para esto pues vamos a subir los brazos vamos a separar estas piezas de aquí ahora sí subimos de esta manera aquí vamos a doblar estas piezas así de modo que estos postes queden alineados ahí está queden alineados para que al momento de cerrar esos postes queden asegurados en las en unos orificios que tienen estas piezas rojas son medio rebeldes estos ariel bots ahí está ahora según el instructivo y no se alcanza a apreciar muy bien estos van más o menos así ya pienso yo que van más al gusto del del cliente más o menos como yo lo veo en el instructivo está así y bajamos esto aquí así y vamos a hacerlo brazo derecho así que vamos a doblar el ahí está como ven parecerá parecerá que no tiene mucho chiste pero la verdad es que ya ya puesto en en el robot en Superion se ve bastante bastante bien podemos también cambiarlo de de brazo puede ser el brazo izquierdo nada más basta con hacer esto y girar el 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 pulgar es algo bastante versátil porque pues puede ser cualquiera de los miembros izquierdo derecho pierna o brazo y pues finalmente vamos a ver el modo el modo robot que es el que más nos interesa bueno en realidad el modo que más nos interesa es el combinado eso sí no hay pierde bueno ahí está ya armado así ya de aquí pues partimos de esta manera vamos a llevar los brazos hacia acá ahí está ahí está amigos y amigas skydive se ve muy bonito creo que es una pieza todas las piezas de todos los aerobots se me hacen bastante atractivos y pues hacen muy buena referencia a los a las a las caricaturas que vimos en los ochentas las articulaciones pues vienen bastante bien ball joints los brazos giran trae unas articulaciones de cuerda en los codos trae un ball joint de la cabeza gira bastante bien este las piernas pues las puede girar subir doblar no tiene articulación en el pie gracias a la que son miembros del brazo pueden girar tienen articulación en la la cintura lo cual pues nos deja nos permite hacer muy buenas poses no se los recomiendo bastante no dejen la oportunidad de comprarse estos combiners considero que valen mucho más la pena que el bruticus de fall of cybertron y pues que mejor no que nosotros los los geuneros vamos a transformar rápidamente a este cuate para que lo vean en comparación de rapidito rapidito mi uña me duele ahora si vamos a echar los para atrás estos que están muy duros subimos así estos esta parte de aquí se sujeta acá atrás ahí está skydive de g1 bastante pequeñito es un gigantesco el adoro comprense este mano mano amigos y pues ya veremos en el otro video la combinación de superior que la verdad está de pocas pulgas pues bueno es todo por el momento cuídense este fue skydive yo soy trooper y nos vemos en el próximo video review chao chile 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 19 chile handed chile 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 ¡Gracias!